No sé lo que tiene tu cuerpo, pero me enamoró Sé que tiene que ver con la zamba Brasil y vos Será la mezcla de los ritmos, salsa, la cumbia y rock No pares, sigue bailando, zumba conmigo Yeah, me llevas al cielo bailando, pégate Yeah, que toquemos el suelo, baila, pégate Yeah, me llevas al cielo bailando, pégate Yeah, que toquemos el suelo, baila Yo que tú, bebé, we bailo Yo que tú, bebé, we bailo con ella Yo que tú, bebé, we bailo Yo que tú, bebé, we bailo con ella Así, así, no pares de moverte Así, así 3, 2, 1, let's go Así, así, no pares de moverte Así, así 3, 2, 1, let's go Zumba Yeah, me llevas al cielo bailando, pégate Yeah, que toquemos el suelo, baila, pégate Yeah, me llevas al cielo bailando, pégate Yeah, que toquemos el suelo, baila Yo que tú, bebé, we bailo Yo que tú, bebé, we bailo Yo que tú, bebé, we bailo Yo que tú me ven y bailo con ella Así, así, no pares de moverte Así, 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 así Así, así, no pares de moverte Así, así, así Así es que te quiero yo Así es que te quiero yo Moviendo cintura y cadera Así es que te quiero yo Así es que te quiero yo